Dios les bendiga, pueblo de Dios esforzado y valiente, que están en ayuno y oración. Hoy es el día 19, enero 20, 2022, jueves. Vamos a estar orando para que Dios nos dé cada día más y más sabiduría. Acuérdese que hay tres tipos de sabiduría. Cuidadito usted se va a confundir con la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios es una sola. La sabiduría de Dios es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta. Para tomar cualquier decisión que querramos tomar, tenemos que consultar primeramente con Dios. Nosotros no podemos tomar decisiones si no le pedimos dirección a Dios, al Espíritu Santo. Acuérdese que hay una sabiduría celestial que le llama a la Biblia sabiduría de lo alto. Y también tenemos la terrenal, que es lo contrario de lo celestial. También hay sabiduría de Dios y diabólica y animal. Así que vamos a tomar en cuenta. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15 al 17. Ahí habla que la sabiduría de Dios es pura, la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial es amable, pacífica, benigna, llena de misericordia y da buenos frutos. Así que usted y yo tenemos que estar alerta con la sabiduría. Cuidado, a veces usted compra sin consultar, vende sin consultar a Dios, no lo haga solo ni sola. A veces usted hace un viaje sin consultarlo con Dios, a veces hace amistad, se casa con personas que no le conviene y en esas amistades no le conviene. Un trabajo que no le convenía porque usted tiene familia, quizás es una madre soltera, una joven. Decir algo antes de tiempo. Todo lo que le he mencionado trae consecuencias. Cuando nosotros no tenemos la sabiduría correcta de Dios. Es tiempo que tengamos nosotros, mire, sabiduría de lo alto de Dios para que todo nos salga bien. La Biblia dice en el libro de Proverbio, capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ay, qué maravilloso conocimiento, entendimiento, ciencia, el saber. Pero qué conocimiento? El conocimiento espiritual de Dios, por supuesto. Cuidado, iglesia. Esto es bien delicado lo que estamos diciendo. Pero usted, yo sé que es inteligente y usted tiene la mente de Cristo y vamos a orar para que tome sus decisiones correctas consultando a Dios. Yo no sé por qué hay tantos cristianos que no toman en cuenta a Dios. Creen que son propios, que son dueños de su propia vida y de sus propias decisiones. No, tú tienes un mayordomo que se llama Jesucristo. Todo lo que tú tienes te lo ha dado él. Tú eres nada más el mayordomo que está aquí en la tierra, pero él es tu jefe y tú tienes que venir a consultar con él todo lo que haga y a donde vayas y tomar decisiones correctas, pero a través de él. Padre celestial, clamamos, clamamos en este día, pero antes de clamar, te quiero dejar con esta palabra el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. No hay excusa, ya te estoy diciendo la palabra de Dios, no quiero decirte algo que no viene directamente de Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, mira a todos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas que están escuchando esta palabra, Señor. Señor, necesitamos cada día ser renovado de tu sabiduría, Señor, ya que hay sabiduría, Señor, no solamente celestial, sino terrenal, animal y diabólica, Señor. Le echamos fuera en el nombre de Jesús porque es una línea tan delgadita, Señor, que se parece, Señor, pero no lo es, Señor, porque lo que da el enemigo es fácil, pero cobra muy caro. Y lo tuyo, Señor, mire, lo tuyo da fruto, Señor, y no tiene consecuencias porque tú sabes lo que nosotros necesitamos y lo que nos conviene. Gracias, Jesús, porque este pueblo que está oyendo, mi Dios, va a saber discernir entre la sabiduría diabólica y la de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Es por tu palabra entre lo terrenal y la sabiduría, Señor celestial, humana, humana, la terrenal y la humana, Padre, que no andemos en nosotros, Señor, por lo que nos dicta nuestro corazón. No, Señor, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Jesús, gracias, Padre celestial, recibe sabiduría de lo alto, recibe sabiduría celestial y que tomes decisiones contando con Dios para que no te equivoques, para que no tengas consecuencias en un futuro en el nombre de Jesús. No seas rápido, no seas rápida en tomar decisiones que Dios no te ha dado el permiso, no te ha dado la luz verde. Iglesia de Jesucristo, amigo que esté escuchando, abran sus oídos espirituales y sus ojos espirituales. No anden solo, anden de la mano de Dios, de la mano de Jesucristo para que todo le salga bien. Cuenten con Él en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque lo declaro, Padre, a todos los oyentes que tienen la mente de Cristo, la sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús de Nazaret, hechos por tu palabra. Iglesia, Maranata, Cristo viene. Y usted que me esté escuchando, amigo, aproveche y dígale, Señor Jesús, valientemente, ya que escuché tu palabra, yo me arrepiento de todos mis pecados, que son muchos. Me arrepiento de todos ellos, me aparto de todos ellos radicalmente en el nombre de Jesús y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Gracias por salvarme. Gracias, Señor. Padre celestial, oro para que todos reciban tu paz en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Shalom Adonai.